Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y nuevamente, Marcos, el maldito Luni Esta es mi vida como un cuento me pasó Y una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo lo llevé Espada en mano, a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza protesté Y así luchando su corazón yo conquisté Y allá en New Jersey Échale, Tony Records Oye nada más que cumplió Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios Con el veneno de sus labios me embriague Con esa voz y mal encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo lo llevé Es por del manos a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza protesté Y así luchando su corazón yo conquisté Y con sentimiento, soy Rosas y los poderosos de la cumbia Grupo Quintana